Bienvenidos y bienvenidas a nuestra última clase de sistemas. Ya hemos hecho un gran recorrido acerca del sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema circulatorio. Y hoy, básicamente, nos toca ver cómo después de todo el metabolismo que le hemos podido dar a mis células, después de haber tomado las biomoléculas por el sistema digestivo, haber podido integrar el oxígeno a través del sistema respiratorio y botar el dióxido de carbono, haber podido distribuir estos nutrientes y estos gases alrededor del cuerpo, vamos a ver cómo entonces podemos botar básicamente compuestos que se producen por el metabolismo normal del cuerpo. No es que sean cosas tóxicas, pero sí son cosas que nos convienen mantener alejados porque nos pueden provocar un daño si se acumulasen. Hoy vamos a ver el sistema urinario. ¿Y por qué entonces el título sistema excretor? Bueno, de ello partimos hablando un poco en el horario de chat. La piel con el sudor, con las glándulas apocrinas que producen grasa, las heces fecales que terminan siendo el resultado del recorrido del sistema digestivo, el dióxido de carbono a través de la exhalación también son desechos. Por lo tanto, el sistema excretor lo podríamos considerar como una serie de órganos que se encargan de botar lo que no nos sirve. Evidentemente, la orina va a ser uno de esos desechos, pero como solamente se va a enfocar en orina, le vamos a estar diciendo a este aparato, a este sistema, sistema urinario. Bien, que evidentemente es parte del gran sistema excretor. De hecho, lo más probable es que en algunos libros salga esto como un sistema excretor. Así que hoy día vamos a ver cómo se forma la orina. Les voy a explicar también porque a veces la orina es diferente. Y además vamos a ver obviamente los órganos y partes que lo componen. Así que el objetivo de hoy es comprender la importancia del sistema urinario no tan solo como un formador de orina, sino como un filtrador de sangre. Lo primero es lo primero. Vamos con las partes que componen el sistema urinario. Primero, obviamente los protagonistas de esto. Teníamos probablemente al estómago o a los intestinos en el sistema digestivo. Teníamos a los pulmones en el sistema respiratorio. Teníamos al corazón en el sistema circulatorio. Bueno, acá vamos a tener a los riñones. Los riñones van a ser los órganos que se van a encargar de filtrar en la sangre lo que no nos sirva. Reabsorber lo que haya pasado, pero sí nos sirva. Obviamente se va a encargar de producir una orina que va a caer por los uréteres. Estos conductos que salen acá son los uréteres. Por si acaso esto se ve como más o menos grande. Los riñones están como a la altura de la espalda, media espalda. Si ustedes se hacen como una especie de lo que más arriba se puedan tocar como en la espalda. Más o menos ahí de manera cómoda están los riñones. Uno a cada lado. De hecho, si se dan cuenta, esta es la aorta. Y la aorta en su gran porcentaje le otorga sangre a los riñones. Los riñones reciben una tremenda presión sanguínea. Pero es porque tienen la misión de purificarla. Por lo tanto, necesitamos mandarle harta sangre. De hecho, creo que hay un estimado de que al día un riñón filtra como 1800 litros, creo, de sangre. No estoy seguro. Puedo estar equivocándome en esto. Creo que en su libro aparece en todo caso. Bueno, el riñón necesita esta sangre para filtrarla. Y como les contaba, esta orina que va a empezar a formar, se la va a pasar o la va a empezar a recolectar y a verter en los ureteres. Que son estos largos conductos que van a caer en la vejiga. Un órgano que es elástico. Un órgano que está revestido de musculatura lisa. Que puede aguantar fácilmente un litro de orina. Uno, la verdad, es que siente las ganas de orinar por la hinchazón de la vejiga. Y por la presión que el líquido que tiene adentro le pone al esfínter que tiene hacia afuera. Pero la verdad es que la vejiga es un tremendo órgano que tiene por función almacenar orina. Y finalmente, el conducto que vacía la orina desde la vejiga, que se llama uretra. No confundan uretra, que es el último tramo de conducto que básicamente expulsa la orina, de los ureteres. Bien, son fácilmente confundibles. Solamente por un tema fisiológico, perdón, anatómico, no fisiológico. Un tema anatómico. La uretra de las mujeres es considerablemente más corta que las del hombre. Básicamente porque la uretra de la mujer no necesita prolongarse tanto como si lo necesita un hombre por evidentemente la existencia de su pene. El... Eso. Ahora vamos con el protagonista, el riñón. Aquí vamos, y en verdad este es un modelo anatómico. Me parece que lo que ustedes tenían en el colegio era algo similar. Pero, bien, describamos el riñón a grandes rasgos con lo que podemos ver acá. Primero, el riñón es un órgano que obviamente es par. Tenemos dos riñones. El ser humano puede vivir con un solo riñón. Es decir, si usted dona su riñón a una persona o usted tiene una enfermedad y le tuvieron que extirpar un riñón, su vida no se va a ver alterada, lo que sí va a tener que tener precauciones con la cantidad de agua que toma, con el alcohol que toma o con la cantidad de sal que consume, porque obviamente van a sobreestresar al riñón y eso obviamente puede perjudicarnos porque ya no nos quedaría un plan B. Si es que hubiese que sacarlo. Bueno, primero que todo, el riñón tiene dos partes principales. La corteza, que son las primeras, este pequeño, este poco tejido que se ve como en el borde, bien, es que es donde básicamente va a existir una capa distinta dentro de lo que es el nefrón. Ya les voy a explicar lo que es el nefrón. Pero básicamente esta pequeña capita que se ve como más oscurita, de hecho, en el borde, donde está como la letra B acá, la letra B, esa es la corteza del riñón. Y todo lo que está hacia adentro es la médula del riñón. Puntos importantes. ¿Qué hay en la médula? Bueno, cuando veamos nefrón les voy a decir qué componentes hay en la médula, pero además tenemos estos como especie de conos, que en verdad son cálices. ¿Sí? Básicamente estos van a ser una serie de túbulos en donde se va a estar acumulando o filtrando la orina o llegando a la orina, que son túbulos que se van a empezar a unir en cada vez túbulos más y más grandes. Es muy parecida a la ramificación que tenían los pulmones con los bronquios y bronquiolos. Así que van a empezar a juntarse, a juntarse, a juntarse cada vez en conductos más grandes hasta llegar a, por ejemplo, aquí obviamente está cortado el riñón, pero de aquí hacia nosotros debiera estar formándose otro cáliz. Y bueno, la verdad es que todos los cáliz van a empezar a verter su parte de orina y obviamente va a empezar a caer por los uréteres. Aquí podemos ver las arterias y la vena renal, que obviamente va a no tan solo irrigar de sangre para que puedan sobrevivir las células del riñón, sino que también, y evidentemente es la función, va a permitir la filtración de los compuestos que necesitemos sacar. Por lo tanto, partes importantes del riñón, primero, entender que hay una corteza y hay una médula. La corteza es por afuera, la médula es hacia adentro. Segundo, que una serie de túbulos que vamos a ver más adelante se van a estar combinando para empezar a formar canales cada vez más grandes y verter todo en un único canal grande, que va a ser el ureter. Básicamente me costó encontrar una buena imagen y hermoso, lindo, bonito. Bueno, les dije lo del nefrón. El nefrón es básicamente la unidad funcional del riñón. Es como hablar sobre los alveolos en los pulmones. Es como hablar de la célula del corazón o el cardiomiosito del corazón. O es como estar hablando, ¿se acuerdan cuando les mostraba las microvellosidades del intestino delgado? Es más o menos lo mismo. Es como la explicación de por qué el riñón o cómo el riñón funciona, cómo funciona, pero en lo micro. Es decir, ¿se acuerdan que yo les dije que estaba la corteza renal? Bien, esta es la pequeña parte de la cápsula renal, de la corteza renal. Y hacia adentro está la médula, ¿bien? Hacia adentro está la médula. Entonces, el nefrón es básicamente, no es una célula. El nefrón obviamente son un montón de células, pero que es un conjunto, es como un mini sistema dentro del riñón, obviamente mucho más pequeñito, que va a participar y le va a dar la función al riñón de poder filtrar la sangre y formar orina. Entonces, les voy a describir básicamente cómo funciona esta filtración y esta formación de orina. Filtración de sangre. Todo va a partir por la arteria aferente, que es básicamente esta arteria que entra acá o acá, dependiendo de cualquier dibujo que ustedes quieran ver. La arteria aferente es la que entra y forma como un ovillo de lana, que forma como una cápsula, ¿ok? Que forma como una red de capilares que obviamente va a estar enredándose en sí misma y después va a salir por la arteria eferente, ¿ok? Entonces, dos términos que estamos aprendiendo. Aferente entra, eferente sale. Y al medio está este glomérulo. Ese glomérulo es como el ovillo de lana, es como la red, así como la bola de capilares, ¿bien? Estos capilares son muy chiquititos. La cosa es que envolviendo a esta pelota de capilares hay algo que se llama la cápsula de Bowman. ¿Bien? La cápsula de Bowman es básicamente esta red de capilares con, digamos, como con una boca que se está comiendo esta red de capilares que lo cubre completamente. ¿Qué ocurre aquí? Aquí es donde ocurre la filtración. Aquí la sangre que está pasando a través de los capilares de esta red, de esta malla, que está formando como una especie de pelota, la sangre que está pasando por ahí pasa a la cápsula, que pasa a esta boca que está envolviendo a la red de capilares. Obviamente no pasa toda la sangre, sino que tienen que pasar los elementos más pequeños. Por ejemplo, no va a pasar ningún glóbulo rojo y no va a pasar ningún glóbulo blanco. No debieran pasar. No debieran pasar en un riñón sano. Entonces, ¿qué va a estar pasando? Obviamente agua. Obviamente va a estar pasando agua. Acompañando el agua y siempre van a estar pasando sales minerales. Sodio, potasio, calcio, cloro. Los iones más comunes. ¿Bien? Pero también van a estar pasando algunas proteínas pequeñas, van a estar pasando glucosa, algunos azúcares. ¿Bien? Moleculas más bien pequeñas. Pero obviamente no nos conviene, no nos conviene esta pérdida de proteínas y azúcares. Por lo tanto, luego de la filtración que ocurre en la cápsula de Bowman, vamos a pasar, todo este filtrado, va a pasar por los túbulos proximales. Esto se llama asadegenle, que es básicamente lo que entra hacia la médula. De hecho, aquí podemos ver perfectamente el dibujo. Aquí está la cápsula de Bowman, ahí está el glomérulo. Lo primero que pasa es por estos túbulos proximales y se mete hacia adentro en la médula del riñón y después vuelve a salir. ¿Por qué hace eso? Es porque básicamente cuando baja hacia la médula y vuelve a subir, regula el contenido de agua y de sodio que tiene la orina. Aquí es donde podemos concentrar la orina si necesitamos reabsorber agua o, por ejemplo, si hemos tomado mucha agua, no, que salga, no vamos a reabsorber nada. ¿Bien? Entonces, lo que básicamente va a ocurrir en los túbulos proximales asadegenle, ya les voy a básicamente poner todos estos nombres en la siguiente diapositiva, me parece. Entonces, cápsula de Bowman, lo primero son los túbulos proximales o el túbulo proximal, asadegenle, y este se va a llamar túbulo distal, porque obviamente está más lejos del glomérulo o de la cápsula de Bowman. Proximal es como que está más próximo, es como que está más cerca. Asadegenle, distal. Lo que va a ocurrir en el proximal y en el distal principalmente es que va a haber una reabsorción de las moléculas que me sirven. O sea, no necesito botar proteínas en la orina porque me sirven. No necesito botar glucosa en la orina porque me sirve. Por lo tanto, en la siguiente fase de los túbulos yo voy a reabsorber todo lo que me sirva. Y es por eso que la segunda fase de la formación de la orina es la reabsorción. La primera era la filtración. Eso ocurre en la cápsula de Bowman. Aquí cuando los capilares traspasaban o se filtraba el gran contenido de moléculas pequeñas desde la sangre hacia la cápsula. Desde el glomérulo hacia la cápsula. Luego estaba la reabsorción que es básicamente cuando yo voy a tomar lo que se me haya colado que me sirve desde los túbulos proximales y distales hacia la sangre de nuevo. Y finalmente, de hecho aquí podemos ver una imagen del glomérulo excelente. Y bueno, y finalmente vamos a tener la última etapa que es la excreción que es básicamente cuando ya después del túbulo distal yo empiezo a juntar agua en estos túbulos que vimos al principio en el riñón que se empezaban a juntar que es el túbulo colector. Esta imagen la pillé, o sea, no la pillé, la saqué directamente desde su libro porque me pareció una muy buena imagen. Una muy buena imagen. Aquí podemos ver obviamente cómo es un zoom del riñón y aquí podemos entender que en verdad esto es muy pequeño, muy pequeño, en donde luego, insisto en esto, tenemos la célula aferente, perdón, la arteriola aferente forma el glomérulo y sale por la eferente. Lo que sucede acá es que la sangre que está pasando por estos capilares se filtra hacia la cápsula de Bowman, por eso es el primer paso, la filtración. Luego tenemos el túbulo contorneado proximal que va a formar el asa de Henle, que ahí está escrito asa de Henle, es con H Henle, va a bajar y va a subir cuando sube forma el túbulo contorneado distal y luego túbulo colector. Y si se fijan, el túbulo colector tiene como diferentes entradas para cada uno de los diferentes túbulos, perdón, túbulos, sí, túbulos contorneados distales de diferentes nefrones. Por lo tanto, ahí hay un nefrón que aquí es el que dibujan, aquí se conecta otro nefrón, otro nefrón, otro, otro, lo de acá, más arriba pueden haber más nefrones, etcétera. Por lo tanto, cada uno de estos nefrones les va a estar pasando orina, constantemente va a estar tirando orina. Entonces, como les dije, el riñón va a ir juntando esta orina, la va a pasar por, o sea, la va a empezar a verter en su ureter, los dos ureteres caen en la vejiga, la vejiga se hincha y luego cuando tenemos más o menos 300, 350 ml, que es básicamente un poquito más que una taza, menos que un tazón grande, empezamos a sentir ganas de ir al baño, pero son totalmente las ganas aguantables. Esto no sale en su libro, pero creo que es importante que lo sepan. el riñón está todo el día, pero todo el día filtrando sangre, todo el día. En verdad, el riñón es el órgano responsable. Ustedes ya entienden que hay una estructura que se llama nefrón, que es el que verdaderamente filtra la sangre y forma la orina. Lo que básicamente sucede con personas que consumen poca agua, tienen una predisposición genética a hacerlo o derechamente no botan correctamente y se acumulan iones o sales minerales como fosfatos, oxalatos, calcio. Por ejemplo, el metabolismo de las proteínas y esto se los comenté en el ¿cómo se llama? En el horario de chat. El metabolismo de las proteínas, la síntesis o cuando se rompen proteínas, sobre todo, forma ácido úrico o urea. Que también se empieza a acumular, se empieza a cristalizar un poquito bajo ciertas condiciones y eso termina por formar diferentes cálculos renales. ¿Qué es un cálculo renal? Un cálculo renal es una piedra, literalmente es una piedra, es una roca que se forma en el riñón y que evidentemente cuando quiere salir molesta y cuando digo molesta me quedo corto porque la verdad es que dependiendo del diámetro de esta piedrecita se puede incluso quedar acumulada ahí arriba o puede bajar raspando las paredes internas del ureter cuando cae a la vejiga molesta, duele, rompe. Entonces ahora quiero que se imaginen que mientras ustedes están orinando botan una piedra. ¿Cuáles son los principales síntomas de tener un cálculo renal? Primero un dolor intenso en toda la parte que está marcada acá en verde partiendo aquí atrás que es donde yo les dije que estaban normalmente los riñones pasando por delante y la fortuna yo no he tenido la desdicha de padecer uno si un familiar cercano y la verdad es que son dolores tremendamente intensos. Lo más probable es que si sus papás tienen o han tenido cálculos renales de forma regular ustedes los tengan. Por lo tanto recomendación tomen harta agua no tomen tanta sal no coman tanta sal no consuman tanta sal y con sal no me refiero tan solo a la sal de mesa sino que a compuestos o alimentos que tengan un exceso de sales en general por ejemplo traten de no consumir alimentos ricos en calcio o sea es necesario el calcio en una cierta edad ahora ya que probablemente ustedes después de los 18 años más o menos uno deja de tener un requerimiento tan importante de calcio disminuyen los niveles de calcio etcétera bajen las cantidades de proteína el ser humano no necesita tanta proteína en su dieta por lo tanto si ustedes ya tienen la predisposición genética eviten eviten a menos que quieran experimentar el dolor de un cálculo renal acá les muestro la imagen piola aquí me refiero con piola que no los va a traumar aquí obviamente está el tamaño comparativo con una cabeza de fósforo usted dice pero la cabeza de fósforo no es tan grande no la cabeza de fósforo no es tan grande estas piedras no son tan grandes pero estas piedras son relativamente promedio del promedio e imagínense pasando esa piedra por su retra obviamente los síntomas también es que a veces dependiendo del diámetro la orina sale con sangre no debe ser una muy rica experiencia bueno como podrán haberse dado cuenta el sistema urinario es bastante más sencillo lo más importante que tengan claro es la formación de la orina qué partes participan cuáles son las tres etapas que es el nefrón el riñón los tejidos que conforman el sistema urinario ureter vejiga uretera eso chicos eso chicas espero que estén muy bien nos veremos el día miércoles en el horario de chat cuídense mucho nos vemos chau 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 Gracias.